Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal de Jolilemon entre mamá e hija. Hoy vamos a hacer una receta muy diferente. Esta vez no va a ser dulce, esta vez va a ser salado. Van a ser empanadas. Padre amado, te dedico con mi corazón esta alabanza. No mercy gather, mended the world. Empty handed, but not forsaken. I be set free, I be set free. Oh, amazing grace, the sweet, the soul. It's a break like me. Oh, my aunt was glass, but now what I found was blind. But now I see. Oh, I can see the love. Oh, I can see the love in your eyes. Wearing yourself down. Raising up the broken to life. Tenemos que tener todos nuestros ingredientes preparados. Agua, azúcar y sal, harina y el ingrediente secreto, queso crema. Ahora vamos a ponerle sal y el azúcar. Aplicamos poco a poco agua y vamos mezclando. Primero vamos a poner la harina. Vamos a aplicar nuestro ingrediente secreto, el queso crema. Ahora mezclar con nuestras manitas bien limpias. Vamos a hacer bolitas. Ahora estamos preparando nuestro relleno. Es carne molida. Lo alineamos a nuestro gusto. Lo alineamos a nuestro relleno. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!